Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal de cotorreos sobre Wendy y las Joachis de León. Wendy y Kimberly anoche estuvieron haciendo show en Coahuila. Paulita Hernández se disculpó en su en vivo porque no pudo asustir al show, perdió su vuelo. Evelyn y Arlette fueron a hacer sus últimas compras navideñas y Luisito estuvo haciéndose cariñitos a sus pies. Rosita Fresita y su amiga Grecia estuvieron maquillándose en vivo, alistándose para ir a trabajar. Eso pasó ayer, pero vemos esta extra. ¿Cuáles han sido los amores de este 2021? Kimberly y Freddy. Hoy dicen ser amigos. ¿Qué pasará el 2022? No lo sabemos. Marlon y Wendy. Wendy ha repetido muchas veces que son solos amigos, pero esos ojitos de enamorada nadie se los quita. ¿Recuerdan a Ronnie? Ronnie es una expareja de Wendy. Él ha aparecido en algunos envíos de Paulita. Son muy amigos. ¿Qué pasará después? No lo sabemos tampoco. Grecia y su novio, sin duda, lo más sólido. Y bueno, esta es una nueva parejita que se está especulando bastante. ¿Quién? Fabricio y Eclipse. Eclipse es un seguidor de las hochis. Gracias por seguirnos. Si les gustó este video, dedito arriba. Feliz Navidad, amigos. Suscríbanse a este... Te fíj TC T.